¡Hola Virgo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales. Tomen solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia, Virgo muy bien con ustedes, y suelten por favor el resto al universo. Igualmente les recuerdo que para poder obtener una lectura privada conmigo, la única forma de poder hacerlo es a través de mi web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que se puede hacer esto. Y simplemente de verdad quería más que todo agradecerles por toda su confianza siempre para obtener una lectura conmigo y en general mil gracias Virgo. Y ahora sí vamos a empezar con su lectura. Y esta carta, primero la primera carta que salió que los representa a ustedes muchísimo porque esta es la carta número 3 que nos está haciendo mucha referencia al arcano mayor de la emperatriz que los representa tanto a ustedes como a Libra. Y recuerden que la carta de abundancia que florece nos está hablando sobre todo de una abundancia no solamente física, es decir, no solamente económica, financiera, material, sino en general en toda nuestra vida. Si es que se dan cuenta, digamos, este panorama en esta carta se ve todo bastante fructífero, muy armonioso, muchas cosas que florecen alrededor. Y este es el nuevo ciclo que está trayendo muy posiblemente esta luna nueva que está llegando ya. Recuerden que la luna nueva que llega dentro ya de unos pocos días va a estar en el signo de Sagitario, que es un signo de fuego, que nos habla de pasión, que nos habla de llamas, llamas gemelas, almas gemelas, pero que sobre todo nos está hablando de mucho movimiento. Todas las lunas nuevas son muy buenas para manifestar comienzos, pero particularmente esta luna nueva va a ser muy importante porque va a caer justamente días después de que termine el portal 11-11. El portal 11-11 se cierra el 21 de noviembre, para que lo puedan tener en cuenta. Recuerden que no necesariamente tienen que manifestar nada o hacer algún tipo de ritual durante el portal, pero si desean hacerlo durante el ciclo de luna nueva, claro que sí, no hay ningún problema. Aquí está la otra carta que sale que dice Ángel del Amor y esta carta me sorprende porque les ha salido a muchos otros signos también y sobre todo nos habla de una conexión espiritual que ustedes están a punto de manifestar en la vida de ustedes, sobre todo si están en una conexión de llamas gemelas. Miren que en la base se está quedando la carta del yin-yang, seguido del arcángel Ariel, el segundo chakra. El chakra me parece que está haciendo referencia al sacral chakra. El sacral chakra nos está hablando sobre todo de esta conexión que nosotros sentimos cuando tenemos ansiedad o nervios incluso también. El número 22 que nos habla de conexiones espirituales, el número 4 también, el número 11 incluso también, pero el yin-yang es la unión, el balance perfecto. Digamos, incluso el yin se le suele decir, me parece, a la figura o al lado femenino de la conexión y el yang al lado masculino. Recuerden que no hay géneros aquí, simplemente estoy haciendo referencia a la emperatriz y el emperador. La emperatriz siendo el yin, la divina femenina, que quien sí estaba dispuesta a entregar mucho en una conexión pero no se le dio la oportunidad. Y el yang, que es el emperador, el divino masculino, que puede ser hombre o mujer, pero simplemente la persona que huyó de la conexión sin dar mucha explicación, simplemente porque las emociones, los sentimientos fueron muy abrumadores en algún momento. Así que, Virgo, esto nos está marcando el comienzo de una nueva etapa para muchos de ustedes y, sobre todo, que este comienzo puede llegar de una forma bastante abundante. No solamente, como dije, abundante económicamente, sino abundante también en un sentido mucho más emocional. Alguien que ya no tenga miedo de expresar esa vulnerabilidad, esos sentimientos que tengan por ustedes. Así que, Virgo, las primeras cartas ya nos están indicando qué es esta unión que está a punto de ocurrir y tal vez algunos estén lidiando con una persona a la distancia con esta unión. La primera carta que sale para ustedes es la carta del carro, que nos habla de viajes, que nos habla de movimiento, que nos habla de personas que estén a larga distancia, diferentes ciudades, diferentes países o continentes, incluso también. Si se dan cuenta, este pequeño caballo está cargando una flor de loto porque nos habla que este movimiento, esta siguiente acción que vaya a haber en la conexión de ustedes o en la vida de ustedes, Virgo, les va a traer paz, les va a traer esa calma que tanto esperan, el ya no tener que estarnos preocupando, levantándonos todos los días, preguntándonos qué es de esta persona o qué es lo que va a pasar con la conexión en la cual ustedes se encuentran. Miren que en la base se queda la carta del caballero de copas. Muy bien, aquí salieron muchas cartas. Sí, las voy a regresar. El caballero de copas representa signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, cáncer por doble partida porque acá estaba la carta del carro también. Y aquí está la carta de las de bastos, Virgo, comienzos. Y miren que los bastos representan signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Y Sagitario está teniendo justamente la luna nueva este 25 o 24 de noviembre, me parece que es. Pero es una luna, como dije, una de las más importantes, sobre todo porque está llegando justo al terminar el portal y en los haces que nos hablan de nuevos comienzos, que nos hablan de nuevos inicios también, de nuevos ciclos en nuestras vidas. Pero sobre todo, aquí ya hay dos cartas, Virgo, que nos hablan de mucho movimiento, ¿sí? La acción que se puede tomar. Y de verdad que todo esto se está sincronizando. La carta de la luna, la luna, en las de bastos, la carta del carro, sobre todo que la luna nos habla de secretos que salen a la luz, confesiones de sentimientos, de emociones. Pueden que haya incluso muchas cosas que ustedes tal vez no sepan, Virgo, sobre todo si es que ha habido algún tipo de distanciamiento entre ustedes y alguien particularmente. Pero si no, si ustedes están tratando de manifestar una persona completamente nueva, la carta de la luna nos está hablando más que todo de esta claridad que ustedes van a tener justamente durante esta época de luna nueva para poder tomar decisiones que se basen en su intuición. Y miren la otra carta que sale. Me sigue sorprendiendo la lectura de ustedes. La lectura de ustedes, como la de Capricornio y la de Aries, esta semana ha sido muy, muy buena y de verdad me he dejado con la boca abierta. Aquí está la carta de la Emperatriz. Si son llamas gemelas, muchos de ustedes, esta transformación que ustedes han estado teniendo, Virgo, durante estos últimos meses o incluso años, no ha sido en vano. Porque hay alguien que también se está viendo reflejado o reflejada en esa transformación. Justamente que estábamos hablando con la energía del Yin-Yang, de la Emperatriz, el Emperador. Recuerden que la Emperatriz puede ser hombre o mujer. Simplemente habla de la persona que sí estaba en un pasado dispuesto o dispuesta a entregar, digamos, todo lo que tenía en una conexión, pero que simplemente no se le dio la chance. La carta de la Templanza, la energía de Sagitario, la energía del Arcángel Miguel, también presente. Y aquí está la carta del Rey de Copas, que nos habla de alguien que está en contacto con su intuición, en contacto con su corazón. No sé si se puede notar, en la silla del Rey de Copas, estos dos delfines forman casi casi un corazón. Que justamente, alguien que no se siente ya tan vulnerable, o mejor dicho, que no siente que está mal el sentirse vulnerable. La carta del Rey de Copas, nuevamente, signos de agua, signos de fuego aquí con el as de basto, si es que en caso no lo dije. Pero el Rey de Copas es una persona que está en contacto con sus emociones, con sus sentimientos, y que no tiene miedo de expresarlos. Es alguien que ha tenido un gran cambio, sí. Porque aquí este Rey, si se dan cuenta, es como que es una persona mayor, ¿no? Con el cabello blanco, la barba blanca. Es porque nos habla de la sabiduría que una persona, que esta persona ha obtenido. Incluso tiene una copa en la mano. La copa en la mano no solamente habla de esta oferta que esta persona quiere hacer, sino también de una celebración que se va a llevar a cabo en cualquier momento. Y como última carta para ustedes, Virgo, la carta del nueve de copas, que nos habla de un deseo que finalmente se vuelve realidad. Por eso está ese genio, digamos, ¿no? Usualmente el genio sale de la lámpara, pero aquí sale de una de las nueve copas, que nos quiere decir justamente de un deseo que se vuelve realidad. No sé si se puede llegar a ver, tal vez está muy chiquito para ustedes, pero hay un puntito naranja en la primera copa de en medio que es un pequeño pez. Y los peces dentro de las copas nos hablan de alguien que quiere disculparse de cierta forma. El hecho de que hay una pareja aquí, digamos, emperatriz y este rey, también nos puede estar hablando de conexiones de vidas pasadas que ustedes podrían ser parte de ellas. Aquí en la base se está quedando la carta del paje de pentáculos, seguido nuevamente de la templanza. La energía de la intervención divina está ayudando para que este comienzo surja. Si se dan cuenta, hay un pequeño perrito que está por aquí y ese perrito ha encontrado un hueso en el camino. Es como que de la nada van a encontrar sorpresas en el camino. Ya no van a ser obstáculos, Virgo, sino sorpresas. Y los perros nos hablan de fidelidad, nos hablan de compañerismo, de alguien que va a estar ahí para nosotros constantemente. Pero recuerden que el paje de pentáculos es una muy buena carta. A pesar de que pueda haber algún tipo de diferencia de edad entre ustedes y la otra persona, Virgo, o incluso que simplemente esta persona haya actuado con un poquito de inmadurez en el pasado, el paje de pentáculos es la oportunidad que nosotros tanto deseábamos que finalmente aparece, pero no de la forma en la que nuestra mente lo está imaginando. Puede que sea de una forma diferente, pero que eventualmente tiene de verdad... Es como si tuviera mucha esencia para que evolucione a algo muchísimo mejor. Y en la base se queda la carta que dice Te amo incondicionalmente. Creo que esto de verdad es una confesión que creo que muchos de ustedes incluso están esperando oír y muy posible que lo vayan a oír también. Y esta carta que dice Estoy agradecido o agradecida por la lección espiritual. Como dije, una situación en la que ha sido tal vez para muchos necesaria esta situación de separación o de distanciamiento para poner en balance mente y corazón. Porque no sería justo, Virgo, de que ustedes sigan o estén en una conexión, en una relación en la que solamente sean ustedes, que son tan extremadamente dadivosos, que solamente sean ustedes los que siempre estén dando y que la otra persona simplemente reciba. Eso el universo, Dios, lo nota como un desbalance, como si se fuera a crear una codependencia. Y justamente por eso es que se dan a veces los distanciamientos también. Aquí en la base se queda la carta de empatía. Dice Estoy abierto o abierta a ver ambos lados de una situación. La empatía es importantísima también. Y la carta que dice Honestidad. Y dice No siempre puedo esperar la verdad de otros, pero siempre la puedo esperar de mí mismo o de mí misma. Y finalmente dos hojas de té. Muy bien. Una más, por favor, para Virgo. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice Águila. Triunfo sobre problemas u obstáculos. A alguien le puede gustar esa banda, ¿no? Que se llama The Eagles, las águilas, que son súper famosas por cantar esa canción Hotel California. Tal vez a alguien le guste. Y aquí está la carta que dice Flautas de viento, paz y armonía. Y justamente de lo que hablábamos con la flor de loto en la carta del carro. La carta de la hormiga dice Trabajo, logro y éxito. Las pequeñas hormigas que siempre constantemente están trabajando durante cualquier estación del año. Están constantemente trabajando. Y creo que tiene muchísimo que ver con ustedes, Virgo. También como buen signo de tierra que son. Y aquí en la base se queda la carta de mayo. Sí. Podría ser importante. Enero también. Y septiembre, que me parece que también es mes de cumpleaños de muchos de ustedes, Virgo. Por último, unos cuantos Dijes. Y de aquí también. Muy bien. Aquí salió Libra presente. El signo de la balanza de la justicia, Libra. Aquí han salido varias letras. Sí, así que las voy a poner así por aquí para que las puedan ver. Aquí está la letra H, K y N. Pareciera las iniciales de Hong Kong o algo por el estilo, ¿cierto? Así que aquí están las otras tres letras. Sí, aquí está la letra T, X y F también. Así que tómenlo como mejor les resuene, por favor. Y si es que no, pueden soltar el mensaje. Aquí hay una estrella de mar. Las estrellas de mar también nos hablan de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, acuario y piscis también en particular. Un deseo que se vuelve realidad. Tiene mucho el peso de la carta del 9 de copas. Incluso también la estrella y el 9 de copas, ambas nos hablan de deseos que se hacen realidad. Pero particularmente alguien puede vivir cerca al océano, cerca al mar. Aquí está la luna nueva, justamente que estábamos tanto nombrando a la luna nueva. Pero si lo volteamos, pareciera la letra C. Así que también pueden tomarlo de esa forma. Recuerden que la luna nueva, Virgo, nos habla de poder manifestar nuevos comienzos en cualquier situación de nuestra vida. Y sobre todo teniendo en cuenta la lectura que han tenido. Creo que honestamente sería muy bueno que durante este tiempo de luna nueva, muchos de ustedes manifiesten lo que tanto desean. Aquí está esta pequeña escoba. Que nos habla de limpiar, digamos, de nuestra vida, sacar de nuestra vida todas aquellas cosas, situaciones, personas, lugares que ya no están en resonancia con nuestra energía. Porque ustedes están en constante cambio, Virgo. Y asimismo, cuando ustedes cambian, va a haber personas a las que no necesariamente les va a gustar ese cambio. No les va a gustar que ustedes estén con una mejor estabilidad emocional. Y no necesariamente porque les deseen el mal, sino porque se van a sentir incómodos con ese cambio. Por eso es que es tan importante usar nuestra intuición para saber quiénes de verdad están ahí para nosotros. Y quiénes tal vez ya es momento de, digamos, dar un paso al costado. Si sean amistades o familiares de hace muchos años. Así que, Virgo, espero de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Que este comienzo, que esta unión espiritual y sobre todo que esta bendición finalmente se materialice para cada uno. Y si es que la lectura ha resonado, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Se suscriban al canal también. Comenten, compartan si es que en caso lo desean. Recuerden que hay un pequeño corazón debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso ustedes deseen hacerlo. Y también, por último, para poder obtener una lectura privada conmigo, la única forma de poder hacerlo es a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com Y solamente los días domingo, ¿sí? Así que, Virgo, mil gracias de verdad a cada uno de ustedes por todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.